una propuesta para que Pumas gane su próximo partido. Para que Pumas pueda ganar, yo jugaría de la siguiente manera. Portero, en la portería. ¡Ay, cabrón! Ok. Tres defensas en la defensa. Ok. Doble línea de tres, otros tres defensas. Ok. Ok. Aquí, tres medios y un delantero. Ok. 6-3-1. O sea, jugarías con seis defensas. Seis defensas, tres medios y un delantero. ¿No te parece un poco arriesgado? No, porque si puedes notar, o sea, para que Pumas gane, no tiene que haber nadie en aquí. O sea, no pusiste a nadie allá. Entonces, yo creo que con este parado táctico es muy probable que se gane por la mínima. 1-0, pero se puede ganar. Pero se puede ganar, ¿no?